Chul Solar y el I Ching Disprosodias o zambiciones trastocadas de Chul Solar Escribo estas líneas el día del huracán Sandy, la tormenta más grande de la historia, el comienzo del futuro. ¿A dónde estás en el peregrino perder? En lo que se hunde y se va, algo me lleva y me sumerge en el fuego. Que en mi pureme el fuego me limpia y no siento nada. Para ver mejor y ser otro imagino el no ser el entretanto del que dejé y el que seré. Ay, debo autoflamear, iluminarme por mí mismo. Lo de fuera no significa nada si no lo consentamos. Amar lo divino me enciende, me enfoque. No soy sino el pensifuego lo que arde y brilla en el no ser. El pensifuego que satura este espacio. Quiero ver la gente de aquí enjambres de fluseres casi informes. Más bien, oh, plen y sueñín vivo. Soñando, viendo otra gente que no es gente sino estrella. Perdido en los mancoastros, suma de lo humano y lo estelar, Oigo el aidu del ser de os expandios. Y debes serte o que aquí adorado, exaltado, orislus núcleo. Dice la luz del ahora, el brillar no ha impedido. La luz de los seres plurotros, llenos de otros, sumas de otros. Los que son luz del otro, luz del intercruce, más brille. Los que se cruzan, brillan más. Aún separados como están, ambos copuntos. También los veo unidos, no mismo punto, con punto. Por una surdimensión, supra escala, no calculable. Infinito, interior, fur, gris. Visión 36 El brote nuevo choca con algo. Después de la tormenta, el brote comienza a brotar. Ojo, los inundados aún no quieren ver. Espumas y oligrestas destellan a destiempo en la tempestad interior. Seres solos emiten luz. ¿En qué está esta sólida mundiurve que no conecta con esta brilla? Esta fuerza que es ahora lo real. Doctrilado hay un templo flotante. Muchos rezan en su teoco. Tocan el dios, se san, exaltan. Participan de lo divino y sus auras manan prana. No. No. De otro lado, una torre de libros. Pri-pre-tri-e-pi-ti-jol-chil-e-pi-ru-li. No, no-so, chiri-hi-i-chi-tim, tu-shira no. No, doctушки. Letras como moscas perivulan en letri, en jaja, presque a su resto. Arquitecturas vivas de un palacio y mi ochoza armada quizás de alma y pensamiento. Percambian, envío, cúmulo, temblequean, se mudan, suben, se interpenetran y flutan por sí mismos. Casas hay que ardan pero no se destruyan, se netrullan, se construyen más. Su fuego es vita y a mayor encendió más palacio. Su gente también con flamea. Casas y gente hierven de fervor, estallan de amor, humo y quécil de amor. Universas y amontonadas crecen y juntan, fe y crecen sucursales de amor. El suelo de esta ciudad es una nube plural. Bajo esta ciudad hay otra ciudad al revés, os calenta, oscura y viva, crezca para abajo. Rende una otra ciudad la siel chusma, chusma del cielo todo feliz. Revuelta en bruma y coágulos, tus bandas, cazos, fr Eigenos y lo de fun con la lluvia. Bajo esta ciudad y la ambas. Vuelta en bruma y coagulos. es que no lean, sino que chupan fuerzas. El brillo vital, el jugo de lengua, el jugo de lengua. Sex, 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 pandan, ondulan vocerillos de tuas las lenguas con sus letras enjambre, marañas, grifos y disprosondia, contrapuntean co disreformance en su hierro siempre nuevo. Gracias por ver el video.